Domingo de desacato, parte de allanamiento 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 Oye, yo lo que estoy es rico de por vida Tú no tenés ni uno y te me cuidas Yo ando en play y la avenida, Dios me cuida No se puede condenar para que estén en el SIDA Palomito se lleva vida Oye, ese mame un nepe Ando con los voltillos trepe Un 45 pa'l que me tope Palomito se lleva vida Oye, ese mame un nepe Ando con los voltillos trepe Un 45 pa'l que me tope Los lunes pa' ella, los martes pa' ella Los viernes pa' ella, los jueves pa' ella Los viernes pa' ella, los tremos pa' ella Domingo de desacato, parte de allanamiento Los lunes pa' ella, los martes pa' ella